Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial en el que voy a reaccionar a los productos Nike del Leipzig para la próxima temporada. Como bien sabéis, por el canal ya he hecho un montonazo de vídeos reaccionando a un montonazo de colecciones. Por ejemplo, he hecho un vídeo de la colección de la Leti, otro de la colección del Barça, del Chelsea, del Tottenham, del Inter, del Liverpool e incluso he hecho vídeos de equipos más pequeños. Por ejemplo, hemos reaccionado a la colección Nike del Kaiser Chefs, del Westburgo, del Erta de Berlín y hoy vengo a enseñaros las imágenes que Ofobal ha filtrado de la colección Nike del Leipzig. A mí el Leipzig es un equipo que sinceramente no me gusta mucho, ¿vale? Yo soy del Atlético, como bien sabéis, tengo la equipación del Betis porque, bueno, me gusta mucho el Betis y yo soy del Atlético de Madrid y a mí me costaría ser de un equipo de verdad que está no patrocinado sino creado por Red Bull, ¿vale? El Leipzig es un equipo que fue creado por Red Bull hace no muchos años y es un equipo que no tiene mucha historia y a mí de verdad, por mucho que este equipo gane o por mucho que llegue a resultar fácil ser de este equipo, porque si un equipo gana, quieras o no, es fácil ser de ese equipo, a mí me costaría ser de un equipo como el Leipzig, con todo el respeto del mundo, ¿vale? No tengo nada en contra de este club, pero a mí me costaría ser de un equipo que se ha creado por Red Bull y también me costaría ser de un equipo que apenas tiene historia, ¿vale? La verdad, me costaría. Red Bull es una marca que, bueno, hace muy bien las cosas porque, por ejemplo, invierte en las batallas de los gallos. No sé si sabéis todos lo que son las batallas de gallos y yo sigo mucho ese mundillo porque tengo un amigo que está muy metido dentro y la verdad es que invierten en ese mundillo y se mueven muy pero que muy bien y son una muy gran, o sea, son una gran empresa y hacen las cosas bastante, bastante bien, pero a mí me costaría ser de un equipo que está patrocinado por Red Bull. Y bueno, Opobal ya ha filtrado los productos de este equipo para la próxima temporada y es cierto que no son muchos, ¿vale? Yo quería hacer este vídeo porque tampoco quería dejar de enseñaros estos productos pero es un vídeo más corto del habitual porque no son muchos los productos que se han filtrado. En el caso de la Letys han filtrado a lo mejor ciento y pico imágenes o incluso ciento y pico productos, pero en el caso del Letys solamente se han filtrado uno, dos, tres y cuatro productos y ocho imágenes, ¿vale? Cuatro por dos, ocho. Y bueno, comenzamos con esta imagen, ¿vale? Con la imagen que ya estáis viendo en pantalla. Es un pantalón de paseo. Deciros que a lo mejor estos artículos nos dan una pista para saber cómo va a ser alguna de las equipaciones del Letys de la próxima temporada. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor algunos colores que se utilicen en estos artículos se utilizarán también en las equipaciones y de momento los colores que vemos en los artículos tienen muy pero que muy buena pinta porque son unos colores bastante llamativos. El Leipzig, ya os he dicho lo que me parece, pero macho, en los últimos años está teniendo unas equipaciones muy pero que muy logradas. Por ejemplo, las dos últimas terceras equipaciones del Leipzig han sido increíbles. Yo recuerdo la de la temporada 2021 que fue una equipación espectacular. Incluso la puse en la lista de las mejores equipaciones del 2020 porque fue una equipación espectacular. Y la tercera equipación de este año también mola mucho y sin duda alguna es magnífica. Y parece ser que las equipaciones del Leipzig de la próxima temporada van a estar muy bien por los colores que van a utilizarse en ellas. Pronto haré vídeos informándoos porque creo que ya me han llegado las referencias, pero de momento nos tenemos que conformar con los productos. Y este producto tiene un color morado oscuro como color principal y un color rosa como color secundario que lo vemos en los detalles. Por ejemplo, lo vemos en el esbus de la marca Nike y también en la zona de los bolsillos e incluso en la zona de los cordones. Y este pantalón es un pantalón de paseo. Aquí lo vemos por delante con el escudo del Leipzig y aquí lo vemos por detrás. Muy simple pero con unos colores muy pero que muy bonitos. Y ahora vamos a terminar el look con esta sudadera. Es un look de paseo, un look de paseo sí, y esta es la sudadera que va a ir en conjunto con los pantalones. Y os lo juro que me gusta, o sea, me gusta muchísimo. El template es un template base que van a utilizar también un montonazo de equipos. Por ejemplo, hemos visto que el Leipzig, o sea, no, que el Leipzig no, que el Geyser Chefs, por ejemplo, va a tener una sudadera igual, que el Atlético también. Pero los colores que están presentes en este artículo del Leipzig me gustan mucho, molan mucho. El morado, este es algo más clarito, este es un morado más oscuro y sigue presente el rosa. Y lo que me llama la atención es la ubicación del escudo. Y a lo mejor, en alguna de las equipaciones del Leipzig de la próxima temporada, veremos el escudo en la zona del pecho, en la zona del medio. No están ni en el lado izquierdo, ni en el lado derecho, obviamente. Está justo en el centro. A lo mejor también lo han puesto aquí porque yo creo que el diseño de esta sudadera impide poner el escudo en el lado izquierdo. Yo creo que aquí es el único lugar donde queda bien. Pero me gusta mucho, justo debajo vemos el logotipo de la marca Nike. El escudo no lo han cambiado, ¿no? En plan, no es un escudo nuevo, ¿no? Es que me resulta raro ver el escudo, tío. Os lo juro que me resulta raro. No estoy acostumbrado a ver el escudo del Leipzig, entonces tampoco sé cómo es exactamente al 100%. Pero no sé, me resulta un poco raro. No sé si lo han cambiado o han hecho alguna variación. Pero bueno, me sorprende. No sé por qué me llama la atención. Así es la sudadera por delante y así es por detrás. Muy chula. Y ahora estáis viendo este artículo que es una chaqueta. Con esta chaqueta el Leipzig va a saltar a jugar. Es decir, cuando el Leipzig salte por el túnel de vestuarios a disputar sus partidos, lo hará, saltará al verde con esta chaqueta. Y es una chaqueta que cuenta con el nuevo template de la marca Nike. Un template que también veremos en las chaquetas del Liverpool, del Atleti, del Barça. Y se caracteriza por tener esta línea que, por así decirlo, o sea, divide la chaqueta en dos. Una parte es esta y otra parte es esta. Y justo coincide con la cremallera. Esta chaqueta me gusta mucho y tiene unos colores que anteriormente no habíamos visto. Es un color rojo como color principal y un color azul como color secundario que vemos en las mangas. El azul solamente lo vemos en las mangas y, bueno, el blanco en el esbus de la marca Nike. Y por detrás sigue presente el azul. No hay nada de blanco y a mí me extraña, tío, que aquí no hayan puesto nada relacionado con el club. Porque, por ejemplo, en la chaqueta del Inter había puesto el año de fundación del Inter. Y aquí no han puesto nada. Y me resulta un poquito raro, pero aún así está bastante bien. Y me llama la atención este círculo, tío. Es que es algo característico del template, este círculo. Y me llama especialmente la atención porque chirría. No chirría, en plan, no es feo, pero llama la atención. Este círculo es la zona trasera. Es un círculo, tío. Es un círculo. Y por último vamos a ver este pantalón de entrenamiento. Parece ser que el Leipzig va a ser considerado como uno de los mejores equipos de la marca Nike. ¿A qué me refiero con esto? Nike tiene categoría 1, categoría 2, 3 y 4. El Sevilla, por ejemplo, hasta ahora estaba en la categoría 4, si no me equivoco. Hasta ahora digo porque van a dejar Nike. Y desde que han estado con Nike, han estado en la categoría 4. Y el Sevilla no ha tenido mucho apoyo por parte de Nike. Digo, no ha tenido mucho por no decir que no ha tenido nada de apoyo por parte de la marca Nike. Nike no quería el Sevilla. Y al Leipzig sí le quieren. ¿Por qué? Porque este pantalón tiene todas las nuevas tecnologías. Es un pantalón de gama alta. Este pantalón se lo van a dar a la Leti, al Chelsea, al Barça, al Paris Saint Germain. Hemos visto también el pantalón del Kaiser Chefs, pero no era un pantalón igual que este. Había algunas diferencias y sobre todo no se notaban tanto las tecnologías. Entonces, el Kaiser Chefs está considerado como... O sea, está clasificado en la categoría 2 de la marca Nike. Y el Leipzig parece ser que está categorizado en la categoría 1. Y este pantalón mola mucho y es un pantalón de entrenar. Tiene el nuevo template de la marca Nike, que se caracteriza por tener esta línea aquí. Y esta otra aquí. Y ya vemos los mismos colores que antes. El morado oscuro e incluso el rosa en el logotipo. Así que parece ser que la ropa del Leipzig de la próxima temporada va a estar muy guapa y me va a gustar mucho el conjunto de entrenamiento. Porque daros cuenta que la equipación de entrenar va a ser así también. Va a tener unos colores parecidos a este. Y tiene muy pero que muy buena pinta. Y bueno, chavales. Aquí os dejo. Estos habrían sido los artículos Nike del Leipzig para la próxima temporada. Ha sido un auténtico placer. Espero que os haya gustado el vídeo. Sé que estos vídeos no suelen tener muchas visitas. Pero ya sabéis que todo lo que hago en el canal no lo hago por visitas. A veces sí que me interesa subir un contenido u otro. Pero ya os digo que en lo que a cifras se refiere, este contenido no me interesa subirlo. Pero lo subo porque me gusta sentarme aquí y enseñaros estos artículos que normalmente siempre filtra Ophobal. Lo hago por pasión, no por dinero. Y este es un vídeo muy especial para mí. Espero que os guste. Que la gente que lo vea se sienta bien. Que os guste. Y bueno, suscribiros al canal. A ver si llegamos pronto a los 3.000. No sabéis lo feliz que me hace deciros esto. Pero sí, ojalá lleguemos pronto a los 3.000. Joder, qué especial, tío. O sea, es que hemos llegado ya a los 2.000 y el próximo objetivo es llegar a los 3.000. Seguidme en TikTok, en Twitch, donde estoy en directo todas las tardes. Donde quiero comenzar a crecer un montonazo. En Twitch ya tenemos 60 seguidores. Y a ver si pronto llegamos a los 100. Así que suscribiros. También seguidme en TikTok, en mi canal secundario. Y en todas las redes sociales que os dejo en la descripción. Ha sido un placer y nos vemos muy pronto con otro nuevo vídeo. Chao. 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 Chao.